Esta victoria nos va a ayudar mucho, nos va a servir mucho para lo que es la Copa Libertadores, llegar con confianza y tratar de ganar. Ayrton, a veces por fútbol no se puede, pero cuando hay corazón, el resultado viene por sí solo, como pasó quizá hoy día por momentos. Claro, al ver que Independiente también era un equipo que juega muy bien, y nosotros, al ver que por ahí ellos se nos vinieron encima, sabíamos que había que poner mucha actitud, luchar hasta lo último, y creo que fue el partido así, todos metimos, todos corrimos y sacamos esto adelante. En la antecedencia de un partido por Copa que puede tener muchas cosas, ¿el equipo anímicamente se ve mejorado por el triunfo de hoy? Sí, sí, es un partido muy clave para nosotros, dependemos de nosotros para seguir avanzando en la siguiente fase. ¿Hoy qué hay que destacar sobre manera de este triunfo de 2x1 sobre Independiente de Ayrton? ¿Qué es lo que hay más que destacar hoy día de este triunfo? La entrega, la entrega del equipo, de no rendirnos, no bajar los brazos, no siempre se puede ganar goleando, jugando bonito, como la gente quiere, pero pienso que hoy dimos todo y sacamos adelante y conseguimos un resultado positivo. ¿Medices al rival también que se defendió muy bien todo el partido? Sí, como decía, Independiente es un rival muy bueno, que juega bien, de visitante, pienso que al tener ellos muy buenos jugadores, por ahí nos complicaron en la parte de adelante, pero supimos darlo vuelta, y lo importante es que sacamos los tres puntos. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia el primer triunfo? ¿Qué cambia el primer triunfo?